El Bayern de Múnich dio un paso importante hacia los cuartos de final de la Liga de Campeones, tras derrotar por 5-0 en casa al Besiktas, este martes en la ida de los octavos de final, en un partido en el que los turcos jugaron casi todo el encuentro con 10 jugadores. La roja para el croata Doma Gotvida, en el minuto 16 allanó el camino, antes de que Thomas Müller al 43 y 66, Kingsley Coman al 53 y Robert Lewandowski al 79 y 88, consiguieron los goles del triunfo bávaro. El principal contratiempo de los germanos llegó con el cambio del colombiano James Rodríguez, instantes antes del descanso, después de haber recibido un pelotazo en la cara. El Bayern intentará terminar el trabajo de los octavos con la vuelta en Turquía, el miércoles 14 de marzo, en lo que parece ser un simple partido de trámite.